Yo le voy a decir, esto es lo que iba a decir antes, durante toda mi vida de mundano, de pagano, de gentil, de pecador, yo fui un buen pecador, pero nunca fui un delincuente, nunca fui un borracho, nunca tomé, no me gustaba. Yo me tomaba un trago porque si yo no me lo tomaba, entonces la muchacha que estaba conmigo no se lo tomaba, y yo necesitaba que, entonces yo me tomaba un traguito, pero me sabía feo. Una vez, fumé marihuana, pero no me gustó. Otra vez, olí un polvo blanco, pero no me gustó. Y lo que no me gustaba es que me hacía como pensar otras cosas. Cuando yo cogía esa cosa, me hacía como que yo me salía de mí mismo y no pensaba las cosas correctas. Y yo decía, unos son tontos y lo atorantan tanto, pues lo atontan todo y lo dejan tontifico. Y eso no me gusta a mí. Además, me emborraché y al día siguiente me lo dio la cabeza y tuve que gastar un montón de plata. Me dijeron que tenía que tomar otra vez de lo mismo para que se me aliviera la cabeza. Y dije, no, 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 no. Esto no me parece. Yo nunca fui un delincuente, nunca robé. No quiero decir que nunca me robé algo. Alguna vez me robé algo, pero yo no robaba. Yo aguanté hambre porque aguanté hambre, pero nunca le quité nada a nadie. Yo recuerdo que, bueno, ocurrían muchas cosas que no puedo contar ahora. Yo era ese tipo de pecador, pero vivía en un apartamentucho ahí en San José mientras trabajaba y estudiaba. Y una vez me quedé sin trabajo y no sabía qué hacer. Y una misionera, la vida mía estaba rodeada de misioneros, una misionera que tenía una finca por mi casa. Cuando llegó el domingo de Ramos, que después de Semana Santa me dijo, Franklin, tenemos un espacio en el carro para que no pague el bus. Vamos y te llevamos. Y yo estaba tan triste porque yo sabía que yo no podía regresar a San José. Lo primero no tenía plata, no tenía dónde ir a vivir, no tenía trabajo, no tenía nada. Y entonces me resigné a quedarme otra vez en la finca trabajando en el campo. Y sin querer me puse a llorar porque era mi salida. Yo no era muy elocuente en las palabras, ni lo soy todavía. Pues entonces la timidez lo que me hacía era ponerme a llorar. Me puse a llorar, ella me abrazó, me sacó lo que había pasado y me dijo, vámonos, saliste su valija y vámonos, vas a ir a vivir a mi casa. Y me fui a vivir a la casa de doña Grace de Robert, que vivía al lado atrás del Faro del Caribe. Hay unas casas de madera ahí. Ellos vivían ahí. Entonces fui y me dieron un cuarto. Yo recuerdo que yo comía, yo nunca en la vida había comido comidas de esas, Dios mío. Y la señora al día siguiente, el lunes, cogió el teléfono y llamó al Faro del Caribe y me consiguió trabajo por teléfono. Yo dije, ¿cómo es posible? Yo me he matado por años buscando trabajo y lo que consigo son chambas. Y esta señora llamó por teléfono. Un día yo le voy a conseguir trabajo a las personas por teléfono, nada más. Esto sucedió porque la conocían a ella. Yo pensé, a mí me van a conocer la gente y van a tener una buena imagen mía y mi palabra va a contar.